A ver, yo propongo hacer una foto de escenario hacia acá con nosotros como parte de ustedes porque somos parte de la zona, yo soy de Tlatelolcos, me considero vecino y aparte me considero como ustedes luchador me gustaría Alexander y Adrian a ver Alexander esperemos que se tome la foto aquí, no sé si me pueden tomar una foto de allá para acá porque también somos ciudadanos y somos vecinos como ustedes a ver, y ahora todos sentados a ver, todos en la foto ya ¡Gracias! Gracias A ver que se oiga, que se oiga Alexander, Alexander, Alexander Recuerden que vamos a tener bailes más chicos con el apoyo de todos ustedes empezando por Sanca y Salud salsa y tapón ok muchachos con otro temita vamos a seguir bailando vamos a ser gente de la gran fiesta muchas sorpresas vamos a seguir disfrutando y vuelve a bailar y con los amigos 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 y con los amigos